¿Estás allá pa' mí? ¿Estás allá pa' mí? ¿Estás allá pa' mí? Pues será pa' mí. Buenos días, Nakama. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, que os traigo y que os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Os voy a ser sinceros. Quería traeros un vídeo un poquito más elaborado porque al final un Preguntas y Respuestas son entretenidos, molan, pero se hacen rápido. Es decir, a mí no me cuesta mucho trabajo. Y quería traeros uno un poquito más currado, pues yo que sé algo de otra sección, un rincón del Nakama One Piece en un minuto, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí el Menda coge un avión a las 7 de la mañana del día siguiente de que estéis viendo este vídeo para ir a Barcelona a la Japan Weekend de Barcelona, donde seguramente haga un videoblog y demás, pero vamos, que tengo la hora pegada al culo y quería traeros un vídeo, pero claro, un vídeo que se haga rápido. Entonces, por eso he aquí un Preguntas y Respuestas. ¿Cuál es el funcionamiento? Ya lo sabéis Nakama, es muy sencillo vais ahí abajo, ponéis una pregunta la que queráis y con suerte si deseáis suerte, pues en el siguiente Preguntas y Respuestas saldrá. Así que bueno vamos a empezar ya con una pregunta de Eric, Eric, Eric Antonio León, que nos cuestiona lo siguiente. Pregunta, ¿cuál sería la historia de los Reyes Marinos? Salen desde el inicio, pero muy poco se sabe de ellos, viven mucho y tal vez tengan algo que ver con Raftel y el siglo vacío. Ojo, sí que creo que los Reyes Marinos van a jugar una parte importante dentro de la historia final de One Piece pero porque realmente tiene gran relación con uno de los armas ancestrales con Poseidón, con Shirahoshi el poder de Shirahoshi no está en ella, en su propia fuerza, sino en que puede manejar a los Reyes Marinos entonces, en ese aspecto sí que van a tener importancia pues porque sacarán a todos los Yoyins en el barco de Noa pues mediante mediante los Reyes Marinos y cositas así pero no creo que históricamente hablando tuvieran una importancia diferente a lo que acabo de mencionar pero en el siglo vacío. Es decir, tendrían su importancia pues llevando el barco en su momento o llevando el barco de Plutón o algo así pero no creo que sean como una especie de acceso a Raftel, no creo que tengan pues eso, esa importancia que puede haber tenido Joy Boy, el gobierno mundial, I.M., los reinos como Arabasta, los Poneglyphs esas cosas son las realmente importantes para mí, los Reyes Marinos son algo necesario para llegar a esa cosa del siglo vacío ese misterio, ese Raftel y todo esto pero no algo primordial Hola Golf, ¿qué tal estás? Hola Golf, ¿qué tal estás? Aquí mi pregunta dos puntos ¿Esa intro que siempre haces la tienes pregrabada o siempre haces la misma? Saludos desde mi casa Saludos de Bliker Juan Salinas hace la siguiente pregunta Pregunta, ¿crees que el final de One Piece sea un final triste o feliz? La lógica es que sea un final feliz ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso lo que la lógica indica Obviamente va a ser un final feliz un final súper cerrado yo creo que va a ser a ver, hablo sin saber y sin haber visto muchos mangas ni animes no soy Ayunotaku que se come cinco animes al día pero los que he visto por lo menos los de larga duración suelen tener finales que flojean un poquito el final de Naruto no, para mí no está por ejemplo a la altura del resto de la historia el de Bleach no lo he visto pero tengo oído por ahí que tampoco debe estar al final el de Fairy Tail es un poco forzadete pasa pues que eso cuando un anime se alarga mucho un manga se alarga mucho es difícil conseguir cerrar bien el final y que todo cabo o sea que todo eso que todo atea es joder me come mi puta vida que todo cabo acabe atado es difícil porque son muchas cosas y justo con One Piece que hay un millón de cosas más abiertas que en cualquier otro manga pues va a ser aún más complicado pero precisamente Oda va cerrando cosas mientras va abriendo otras abre más que cierra pero yo confío totalmente en que Oda un genio dentro del mundo del manga y del anime y de la historia en general respecto a tema de novelas literatura y demás yo creo que es un tío que va a cerrar todo súper bien no nos va a dejar con sabor de que ha sabido a poco ni nada por el estilo nos ha jodido con 1200-300 capítulos que va a tener como nos va a saber a poco pero quiero decir que seguramente esté todo muy bien cerrado y respecto a si va a ser feliz o triste yo creo que va a ser feliz habrá cosas tristes habrá muertes que no nos esperemos pues como en su momento pasó la de Ace pues muertes de ese estilo pero más duras aún pero a términos generales yo creo que todo va a acabar bien el proyecto del One Piece se va a cerrar seguramente Kobe cumpla su sueño y acabe siendo almirante de la marina Luffy el rey de los piratas Zoro el mejor espadachín todo el mundo va a cumplir su sueño que es al final el objetivo final de One Piece la parte triste al final va a ser más en el sentido emocional hacia nosotros de ver como una historia se cierra además de una forma tan feliz y bonita que seguramente se vaya a cerrar aunque sea algo feliz va a ser triste para nosotros porque se va a acabar esa historia que lleva acompañándonos durante más de dos décadas probablemente tres décadas para cuando acabe o sea casi 30 años o 30 años que durará la serie pues claro que de repente se cierre por muy feliz que sea al final va a ser una etapa bastante triste para los que nos lleva mucho tiempo acompañando la serie Oscar Torres pregunta ¿qué crees que pasará con el mundo después del final de One Piece? o sea el sistema de los Yonkko estará inexistente el gobierno mundial desaparecerá etcétera pues bien creo es que claro es que esto es que es muy difícil saberlo o sea lo primero que diría es que las riendas del mundo las obtendría la armada revolucionaria junto a una alianza como con la parte buena de la marina es decir Aokiji Fujitora Smoker Kobi el Mepo Garp un poco como que esas dos podrían hacer como un poco una coalición digamos ¿qué pasa? aquí entraría en papel el quinto filósofo pero como no es canon pues no anda por aquí solamente se mete de vez en cuando pero él mismo diría o sea que no sería un poco hipócrita que alguien como la armada revolucionaria que está todo el rato demandando libertad pidiendo libertad para todos los reinos sea quien se ponga en cabeza de todos esos reinos no sería como un poco contradictorio hipócrita entonces para mí lo que puede pasar es que haya como un poco autogestión de cada país quiero decir realmente en el mundo de One Piece hace falta un gobierno mundial es decir una marina sí que haya un líder en la marina que mantenga un poco todos los países a rayas y demás sí que haya un reverie incluso también para que se reúnan todos los países del mundo y hablen y demás pero un gobierno mundial creo que tampoco es necesario creo que con la autogestión de cada país puede ir bien o sea que el rey de Arabasta bueno en un futuro reina Bibi pues que gobierne Arabasta que tenga su sistema económico su no sé qué su no sé cuál y ya está y creo que eso en todos los países puede funcionar y que luego ya pues eso que haya una serie de normas pues como pautadas por la propia marina y demás pero no creo que haga falta un gobierno mundial ni que los revolucionarios se pongan ahí de cabecitas y es que claro estamos hablando de algo que es súper impredecible o sea no sabemos ni qué va a pasar a día de hoy con los Ichibukai con los Yonkoku con el gobierno pues como para saber qué va a pasar después de todo eso entonces todo lo que he dicho tampoco es que sea 100% válido es lo que yo más sentido veo NPC pregunta querido quinto del futuro sí del futuro pues será él quien lea esto en su momento ¿opinas que Momonosuke fue una decepción para su especie? pues si lo comparamos con el Oden niño podemos darnos cuenta de que Momo salió hecho en chino y esta pregunta sí en serio ¿qué pasa si Perona usa su habilidad contra alguien que comió una Smile y tiene efecto secundario de reír siempre? pues bueno aunque el quinto del futuro grande por aquí voy a responder yo a las dos la primera es verdad que después de ver el puñetero monstruo que es Oden y que de niño también debió ser Momonosuke sí que es un poco vergüenza pero de ahí a que esté hecho en los chinos y que tenga coronavirus pues tampoco hemos visto que realmente Momonosuke se esfuerza por conseguir pues esa fuerza o sea Zoro le estaba entrenando y Momonosuke pues se lo estaba tomando en serio lo hemos visto en todo esto de Wano antes del flashback y aunque realmente sea bastante miedica cosa que su padre no lo era como ha quedado bastante claro yo creo que Momonosuke tiene dentro un potencial al final yo creo que los genes de los Kozuki y sobre todo de Oden que es directamente su padre yo creo que prevalecen y que están ahí escondidos y que tarde o temprano acabará sacando no la fuerza de Oden no creo bueno igual en un futuro sí que llega a tener la fuerza de Oden pero ahora mismo yo creo que sí que tiene ese potencial oculto que en el propio Wano vamos a ver incluso con Momonosuke derrotando a Orochi yo creo que quien le va a derrotar a Orochi no va a ser ni Zoro ni Kyoshiro ni nadie raro o sea va a ser Momonosuke de futuro Shogun al Shogun actual sería lo más bonito lo más simbólico y que me daría un poco la razón con lo de que Momonosuke tiene un potencial oculto y respecto a lo de Perona que si le pasa a los fantasmas a alguien con la Smile creo que la respuesta es bastante sencilla y es que lo que hace la Smile es que tú tengas el sentimiento que tengas o sea dentro de tu cabeza puedes estar triste puedes estar depresivo contento lo que sea que la forma que tu cerebro va a hacer que tu cuerpo reciba las órdenes va a ser riéndote que pasa que tú por dentro sigues teniendo la emoción natural tuya entonces pues si pasan los fantasmas tú por dentro vas a estar triste vas a sentir depresión vas a estar jodido pero el efecto de la Smile hace que sigas sonriendo entonces seguramente pues dirías riéndote que me quiero morir o algo así José Manuel Sánchez pregunta buenas Quinto en caso de que Boa Hancock se una a Luffy en Wano contra quien lucharía Kaido soldados de relleno o alguno de los secuaces de Orochi gracias pues con esta pregunta me has dado una idea y es que bueno yo creo que Boa Hancock al igual que Sabo y que Rob Luchi llevo tiempo comentándolo creo que van a aparecer en Wano de una forma u otra yo creo que Kuma ya le ha mandado a Sabo a Wano y ya debe estar por ahí eso lo primero Boa Hancock recordemos que Kobe sabe que Luffy está en Wano gracias a X-Drake por el tema de Sward y demás y Kobe está yendo a la isla de las mujeres a Amazon Lily donde está Boa Hancock entonces que hablen ahí los dos y que Boa Hancock se ponga como una energúmena ¡Ay mi Luffy! ¡Ay mi Luffy! ¡Que Kaido y Big Mom están en Wano! ¡Ay mi Luffy! y va a ir a defenderle cueste lo que cueste así de loca está Boa Hancock entonces yo veo muy factible que Boa Hancock vaya a Wano ¿qué pasa? no puede una tía tan poderosa unas ex-ichibukai con apodada la emperatriz pirata que tiene una fuerza de cojones de enfrentarse a soldados de relleno tampoco puede enfrentarse directamente a Kaido o eso creo yo ¿qué pasa? que llevo mucho tiempo comentándoos que no le veo sentido a como los Mugiwaras junto a la alianza van a poder hacer frente a la tripulación de Kaido a media tripulación de Big Mom a los soldados de Orochi Boa Hancock va a ser gran ayuda para mí para el enfrentamiento ante Smoothie la subordinada una de las comandantes dulces de Big Mom Boa Hancock no tiene la fuerza de un Yonko pero yo creo que a la fuerza de un comandante de Yonko sí que llega y un duelo entre Smoothie que para mí sinceramente Nico Robin y Nami no tienen la fuerza suficiente por lo menos por lo que hemos visto para enfrentar a un comandante dulce pero Boa Hancock sí y a Oda le gusta realmente hacer enfrentamientos parejos de chicos contra chicos y chicas contra chicas eso es un hecho no es que me lo invente yo le gusta hacerlo así entonces a Boa Hancock podríamos verla en un enfrentamiento ante Smoothie sería algo muy interesante porque creo que son unos niveles muy parecidos Víctor Jaramillo pregunta Zoro con la nueva katana que obtuvo qué tan protagonista o pieza clave será en el arco de Wano saludos desde Panamá saludos desde España Nakama ojo con esta pregunta cuidado que se la has hecho a un fanboy de Zoro no pero intentando ser un poco realistas es verdad que el hecho de que le hayan dado una nueva katana una katana que ha tenido Kosuki Oden una katana que ha cortado a Kaido una katana que ha chocado con Goldie Roger con Shirohige es decir una katana que tiene mucha historia está en manos de Zoro yo creo que en este en este arco realmente ya y quitando unos fanatismos de Zoro y demás o sea estamos en un arco de samuráis donde las katanas tienen mucha importancia donde va a haber hostias con katanas Zoro va a ser importante eso es un hecho pero también aclarar que desde la vuelta del time skip realmente Zoro tampoco ha tenido tantas hazañas hemos visto algún momento muy épico pues como por ejemplo cuando gana a Jody Jones en la isla Jojin debajo del agua o sea humillando a un Jojin al antagonista del arco humillándolo debajo del agua hemos visto también como es capaz de cortar por la mitad al monstruo de paja este gigante en el propio arco de Wano al monstruo de paja que Basil Hawkins crea cuando están persiguiendo a Zoro y a Luffy es decir tiene momentitos pero que son momentos que tampoco hacen que Zoro tenga el gran argumento después del time skip muestra momentazos pero no son para tanto entonces creo que va siendo hora y no hay mejor momento que en un arco de samuráis para que Zoro tenga mucho protagonismo y yo creo que en este arco Zoro junto a Luffy lógicamente Trafalgar Law Eustace Keith y demás va a resaltar mucho yo creo que este arco es que realmente es el arco de los supernovas si nos ponemos a pensarlo así Zoro es un supernova Luffy, Keith, Law que son los que van a enfrentar a Kaido y a Big Mom es un como va a ser un arco muy generacional o sea de Yonkus contra supernovas donde los supernovas van a aplastar a los Yonkus y aparte sumando el factor que os estoy comentando de espada nueva de Zoro arco de espadachines yo creo que en este arco Zoro sí que va a tener mucho protagonismo no va a superar a Luffy no va a superar a Law pero sí que va a tener bastante más foco de atención del que tenía en otros arcos anteriores Eduardo Eduardo Almaraz va a hacer una pregunta que mucha gente me está debatiendo me ha debatido alguna vez en plan de oye pero tú no crees que y por fin voy a poder explicarlo en un vídeo es la siguiente pregunta hola quinto pregunta ¿cuál crees que sea la diferencia de poder entre el Kaido de hace 20 años que peleó con Oden contra el Kaido de hoy en día? ¿y qué pasa? que mucha gente con esta pregunta más o menos me estaba diciendo claro pero es que el Kaido de antes sería más débil entonces ahora Luffy puede ser que tenga la fuerza de Oden porque Luffy podría haber derrotado al Kaido de ese momento vosotros estáis como hilando digamos a que en base pasa el tiempo más fuerte se hace una persona y eso es así pero durante un principio de tu vida o sea quiero decir por ejemplo Garp que tiene 60 y pico años 70 años tendrá ya más o menos ¿creéis que ahora después del time skip es más fuerte que antes del time skip o creéis que el Garp de Marineford era más fuerte que el Garp que estaba enfrentando a Goldie Roger? lógicamente no Rayleigh cuando enfrentó Baki Zaro y Shabaudi no era tan fuerte como cuando lo era en el pasado de Oden es decir cuando eres mayor lógicamente tus capacidades se van viniendo abajo y Kaido aunque sea un puto bicharraco que veis ahí flipante realmente Kaido es una persona ya tirando a mayor tiene sus 60 y pico años creo que 70 casi o sea tiene 60 y pico años es una persona que ya o se mantiene en poder o va bajando poco a poco sin embargo hace 20 años tenía 30 y pico 40 años 40 y muchos años es decir estaba pues en el momento en el que está Sanks ahora el momento más top de todos entonces yo creo que el Kaido de antes era incluso más fuerte que el Kaido que hay ahora no tenía margen de mejora de ese pasado ahora ahora lo que tiene es mantenerse o empeorar un poquito para mí por lo menos entonces respondiendo a esta pregunta creo que esa es la diferencia de poder del Kaido de hace 20 años al de ahora que realmente el de antes podía incluso ser más peligroso que el de ahora lo que pasa es que pues eso el del presente está más pues igual tiene más experiencia tiene más trucos o lo que sea maneja mejor su fruta cosas de ese estilo pero respecto a lo que fuerza de mejorar se refiere para eso está Luffy para eso está pues Sanks como mucho para eso está Kobe para eso está Zoro gente joven que han tenido un time skip que pueden todavía seguir mejorando porque no conocen todo su potencial Kaido en su momento ya era Yonkou y ya yo creo que ya conocía todo su potencial y ya no tenía margen de mejora ¿puedo ser la primera pregunta? lo siento Nakama esas este tipo de consultas hay que hacerlas al quinto del pasado o al quinto del futuro el quinto del presente no se encarga de este tipo de gestiones y hasta aquí llegaría este videíto Nakama suelis míos os recuerdo que os suscribáis ahí abajo seguramente para cuando estéis viendo este vídeo ya habremos llegado a los 93.000 Nakamas muchísimas gracias por fin 93% del sueño completado ya queda menos ahí para los 100.000 y nada a los que sois de Barcelona y vais a la Japan y demás espero veros por ahí y poquito más si os ha gustado el vídeo regaladme un like y repito suscríbanse si todavía no lo están watching un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo y